Música Sergio Vega, Los Padetes y Cachorros, Acapela Se escuchaba, se andaba contento Arturo, el día que sea Cuernavaca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Música Sierra, Puerto, Valles o Ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Música Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en la palma Pista, ranchos, calles de terracería recorría Este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartía Música El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala Música De etiqueta era el traje y un calzado, un marcamor y el pisaba Música Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes pa' saludarlas y al final Música Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El fortuno Música 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 Gracias por ver el video